Pero obvio. Su mujer, ¿no? Así que así terminan todas las historias. Vamos a otro tema que tiene que ver con el patentamiento de los autos que subió en marzo. Pero no todo es tan bueno como parece, porque comparando con las medidas interanuales, está bajando el informe de Antonella Pizeta. El patentamiento de autos 0 kilómetro subió un 18% en marzo en comparación con febrero. La cantidad de vehículos patentados fueron 34.302 unidades. Sin embargo, según Acara, en la comparación con marzo de 2021, hubo una leve caída del 7%. Ese año se registraron 29.134 unidades. Las tres provincias con más patentamientos fueron Buenos Aires con el 28.7%, Capital Federal con el 17.6%, Córdoba con el 10.9%. Por el contrario, en donde menos hubo fue, en La Rioja con el 0.5%, en Formosa con el 0.7% y en Catamarca con el 0.8%. Y si comparamos los primeros tres meses de este año con 2021, los resultados tampoco son alentadores. Durante enero, febrero y marzo de 2022, se empatentaron más de 106.000 autos, lo que equivale a una caída del 8,6%.